Hoy deseamos trasladar a los hermanos del pueblo saharaui al Frente Polisario, a la República Árabe Saharaui Democrática y como no a la familia y amigos de Abdelaziz, Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, nuestras más sinceras condolencias. Hoy el pueblo saharaui ha perdido a un gran luchador que con determinación y tenacidad ha enfrentado durante años a la ocupación primero española y luego marroquí del pueblo saharaui. Abdelaziz ha sido el fiel reflejo de la lucha sincera y tenaz del pueblo saharaui que desde el combate en el desierto ha trasladado su lucha hasta la mesa de negociaciones de Naciones Unidas bajo el liderazgo del presidente Abdelaziz. El camino todavía es largo, el pueblo saharaui todavía no ha conseguido el ejercicio del derecho a la libre determinación y en ese sentido desde Euskal Herria mostramos nuestro compromiso total y sincero con el pueblo saharaui para acompañarles hasta la liberación total, hasta la consecución de una sahara independiente. En ese sentido, tened seguro que contáis con el apoyo del pueblo sasco. Ánimo, Sahara Burra. ¡Gracias! ¡Gracias!